Siendo las 22 horas, exactamente las 9.56, acaba de aterrizar un avión al aeropuerto de la ciudad de Concordia, en este operativo de ablación que acaba de comenzar, este protocolo que comienza con la puesta a punto de bomberos, también de ambulancias, que llegan hasta este lugar del aeropuerto, como estaba estipulado, 22 horas, era el horario de aterrizaje aquí en la ciudad de Concordia, en el aeropuerto de la ciudad, y en este momento están por bajar los médicos, tenemos que decir que se encuentra personal de bomberos, también hay personal del hospital Mas Bernat, para poder trasladar a los médicos hacia el nosocomio aquí de la ciudad de Concordia, donde ya está todo organizado para poder hacer el operativo de ablación. Bueno, como les decía, allí están bajando los elementos que tienen que ver con el tema de la ablación, también los pilotos, los médicos, según la información que nos han dado, son 5 los médicos que llegan hasta esta ciudad para poder realizar la ablación de esta persona fallecida de 67 años. Bueno, ustedes observan allí, nosotros estamos en un lugar equidistante, donde tenemos permitido, porque hay todo un operativo de seguridad aquí dentro del aeropuerto, bueno, estamos aquí en el límite, en el camino, justamente donde van a pasar tanto esta camioneta de bomberos voluntarios, como también la ambulancia del servicio del hospital Mas Bernat. Bueno, este operativo, según lo que está planificado, está habilitado el aeropuerto hasta las 3 de la mañana. Así que bueno, esto, y el destino final sería San Fernando, que es desde allí donde está viniendo este avión, para poder concretar esta ablación aquí. Otra más en la ciudad de Concordia, otra más aquí en la provincia de Entre Ríos. Hay que decir que según datos estadísticos, la provincia está entre una de las principales en cuanto a trasplantes de órganos, en cuanto a donaciones, así que esto es algo para destacarlo también de lo que ocurre y la conciencia de las personas que donan también sus órganos que son donantes.